Y una cámara de vigilancia capta el momento en que desconocidos a bordo precisamente de una motocicleta y a punta de pistola despojan a una joven de su pasola. Hecho ocurrido en la calle principal en la urbanización Los Maestros en San Francisco de Macorís. En la imagen se puede ver como en horas de la noche la joven en su pasola hace una parada e inmediatamente llegan estos dos hombres en una motocicleta. El que está en la parte trasera se desmonta y apunta con una pistola a la mujer para despojarla de la pasola.